hoy es viernes 8 de julio de 2022 la mona el toro siloé listo para su alimentación del día de hoy en tanto la mona está tomando agüita en el río cañoralejo y viernes 8 de julio de 2022 las vacas de mario ahí está la mona ella nos miró ya vio que tenemos la comida aquí vamos a alistarnos para verle su almuerzo ya se mueve